¡Gol! 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 ¡Vamos! Partido complicadísimo, el Atlético de Madrid del Cholo, de visitante en el Civitas, yo, Félix, vuelve al Civitas, así que nada, papá, pronóstico. No sé muy bien, va a ser un 1-6, 2-1, digamos, nuevamente 2-1. Venga a Barcelona en forma acónica, pero gana, 2-1. Yo digo Atlético de Madrid 0, Barcelona 1. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! El Atlético de casa ganó 19 de los 29. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Señor! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Esta tarde, vamos! ¡Esta tarde, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esta tarde que va! ¡Pasa oscura! ¡Vamos, vamos! Oh, no, 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 no... ¿Córdenas? ¿Outside Lino? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¿Está habilitado o no? ¡Pucha! ¡Bien, Ford! ¡Bien, Héctor! ¡Pégale! ¡Pégale, Robert! ¡Gol, Félix! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 Mándalo a callar, ¡mándalo a callar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tómatela, tómate! ¿Qué pasa? ¡Toma! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora, Leti? ¡Que pasa! ¡Vamos, Joe! Mándalo a callar nomás, qué importa Mándalo a callar Mándalo a callar Te trataron horrible allá, vamos Vamos Vamos, Joao Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Vamos Joao Félix por la Lc Vamos Bien Bien, bien Bien, bien Lewandowski Bien, va, va, va Vamos Joao Félix, eh Callao te valoramos bien, vamos, vamos Creo que pidió perdón No hizo nada creo, eso sí No estoy diciendo burro, pero no lo vi Vamos Joao Félix Que lo sigan pitando Que lo sigan pitando, que lo motivan más Uy, roja Chavi Le sacaron roja a Chavi Más amarilla, más amarilla Y buena salida de Chavi Rafinha que también se enoja El Barça que gana una La pasa a Lino, la tiene de Paul A empatar el Aletti, va de Paul Que hizo con Llorente Morata Morata Le quedó picando para el empate Simeone no lo puede crear Nueva llegada de la Letti No concretada Esto sigue 1 a 0 para el Barça Morata no lo entiende De arriba hacia abajo Pero la pelota la toma Resbalando Y pasa muy cerca De la Liga Quinto detrás de la Atlética Se terminó La primera final Esto fue parejo Vamos Va Barcelona Va 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 Segundo tiempo Último fue el 5 minutos Vamos ¡Gol! 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 ¡Vamos! 2-0 2-0 2-0, 2-0 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lewandowski! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, Lewandowski! ¡Así te queremos ver, viejo! ¡Qué bien! ¿Se hace que la recuperó? ¡Bien, Lewandowski! ¡Así se define! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Lewandowski! ¡Qué buena es! ¡Bien! ¡Un goleador! ¡Eso se llama goleador! ¡Vamos, Lewandowski! ¡Viejo! ¡Vamos! ¡Oh, 2-0 en el Sibira Metropolitano, 2-0-2! ¡Están hundidos, están hundidos ahora, están hundidos! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, Risman, que se acerca al nuevo centro de Antoine Passado! ¡De vuelta a la Bucca, le queda Llorente! ¡Uy, lo! ¡Uy, lo! ¡Tere Stegger! ¡Tere Stegger! ¡Tere Stegger! ¡Vamos, chay! ¡Qué bien, Tere Stegger! ¡Qué bien! ¡Uy, lo! ¡Tere Stegger! ¡Uh, no! ¡Dos pelotas espectaculares! ¡Qué parábome, Tere Stegger! ¡Mira! ¡Y atajó dos! ¡Qué parábome, la mano! ¡Mexita onzaí, pero se la atajó a Messi igual! ¡La mano! ¡Ahí va, Lewandowski! ¡Qué control! ¡Qué control que Lewandowski! Llega, llega, llega A la mina, a la mina Gol 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 Vamos Vamos 3-0 Gol 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 елич Gol 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Fermín! ¡Vamos! ¿Qué centro de Lewandowski? No, es que esa es Lewandowski. 3-0 en el qué pase. Bueno, hacía goles, pero hacía jugando. ¿Y el centro de Lewandowski? ¿El centro de Lewandowski? Lo marca el movimiento. Estaba tan solo. 3-0 en el Cibitán Metropolitano. ¡Qué locura! ¡Qué bien, Fermín! Estaba jugando bien, pero había fallado algunas decisiones. Y aquí. Marca el tercero. ¡Vamos! 3-0. ¡Muy bien! ¡Muy bien por Angelito! ¡A ver! ¡Encuentra a Zurda! ¡No! ¡Le pega a Barrios! ¡Está más eco! ¡De Pablo! ¡No! ¡No sé! que pase que bien fue muy bueno el que estaba solo estaba muy solo la pido al pie de Memphis y es el que la lleva Memphis de Pais buena bola para Antoine corre Griezmann la vuelta será de Víctor Roque que se esfuerza también lo hace Antoine Griezmann Antoine tiene la colaboración de Angelito Correa la quiere Nahuel Molina va para Angelito Angelito al arco le queda Saúl va afuera Saúl ay 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 como el de los va afuera están viendo el encho la caprichosa no va a entrar el de los riquetes que habían armado todo la pelota de Angelito Correa la de Bunche y más encima le rebota con un D y le queda le rebota con un D que pasa Griezmann abrió mucho la boca contra Alexis Sánchez pero aquí no hizo nada el 26 de marzo Griezmann te espero si no ha visto Roque pero si fue gol pero si fue gol pero si fue gol pero si fue gol no pero si creo que fue gol pero fue penal o no había sido gol no 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 ¡Volv! ¡Un córner! ¿Es un córner? ¡Es un córner! ¡Vamos! ¡Olé! 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 ¡Tres a cero! Estoy muy feliz porque así pudimos ver el Barcelona que nosotros conocemos Haciendo jugada asociada, manteniendo los tiempos del fútbol, ganando bien Aprovechando con tranquilidad los pases y manteniendo el resultado y poder contrarrestar para hacer dos goles más Cosa que lo hizo, ya hizo tres goles, fue espectacular, fue superior y ganó bien Así es papá, así que nada Dale like, suscríbete que es totalmente gratis Sígueme en mis redes sociales y también agradecer porque ya somos 1300 suscriptores Así que muchas gracias de verdad chicos, muchas gracias por el apoyo que dan siempre Así que nada, nos veremos en un siguiente video ¡Fishkal Barça!